La actriz brasileña de novelas denunció y exhibió en un popular programa de televisión las imágenes de las agresiones recibidas por parte de su marido. Un empresario y ex diplomático, prófugo por intento de homicidio. Cristiane Machado, víctima de violencia doméstica, grabó con cámaras ocultas las agresiones físicas sufridas para demostrar ante la policía que se encontraba en peligro de muerte, según reveló en una entrevista al programa Fantástico. Cristiane Machado, que actuó en varias novelas para la cadena de televisión Globo, acudió a un programa de la misma casa que se emitió anoche para relatar la historia de maltrato que vivió por parte del empresario Sergio Siller Thompson Flores. La escalada de violencia vivida por la pareja, que se casó hace un año, culminó este agosto con la grabación en video de un episodio en el que el empresario empujó a la mujer, la tiró a la cama, le quitó los zapatos y comenzó a golpearla, según las imágenes que ahora difundió en la cadena de televisión. Acto seguido, Siller tomó un cargador de móvil e intentó ahogarla, hasta que Machado cesó en su intento de abandonar la habitación y él cerró todas las puertas. Según explicó la actriz durante la entrevista, su pareja le amenazó de muerte, y le aseguró que le asesinaría y después se suicidaría. Las imágenes de esta agresión sirvieron a Machado para denunciar los hechos ante la Comisaría de la Mujer, un órgano público brasileño dedicado a atender a víctimas de violencia de género, que se encuentra en la actualidad investigando los hechos, y dictó en octubre prisión preventiva para el supuesto agresor. Por su parte, los abogados defensores de Thompson Flores negaron que las agresiones ocurrieran, y argumentaron que las imágenes están manipuladas para acusar a su cliente debido al interés financiero de Cristiane Machado en el empresario, según una nota divulgada también por la cadena de televisión. El equipo de abogados criticó además la medida preventiva de encarcelamiento adoptada contra su cliente, que califica de legal explicando que en los meses de septiembre y octubre el matrimonio convivió en armonía. La grabación que recoge la agresión de Machado salió a la luz meses después de que unas duras imágenes del maltrato de una joven de 29 años, asesinada por su pareja, conmocionaran a Brasil el pasado agosto. El registro del número mujeres asesinadas el año pasado aumentó un 6,1% respecto a 2016, y de los 4.539 casos registrados, un total de 1.133 se encuadran dentro del delito de feminicidio, que contempla los crímenes motivados por la discriminación contra la condición de mujer. Las cifras, sin embargo, son aún mayores debido a que los casos no siempre son debidamente contabilizados en todas las regiones de Brasil, según los datos divulgados este año por la Organización No Gubernamental Forum Brasileño de Seguridad Pública. En esta nota. ¡Gracias!